Estudiantes y padres de familia, nuevamente con ustedes el profesor Joel Vallecío para llevarles un tema de suma importancia y esto en la clase de historia de Honduras del área de las ciencias sociales y esto para el décimo grado del bachillerato técnico profesional y el bachillerato de las ciencias y humanidades. Adentrémonos con el tema pues y el tema en este momento es el legado cultural de España. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Analizar críticamente la composición de nuestra cultura actual. Además de eso, identificar los aportes culturales de los grupos étnicos y la herencia institucional y colonial. La expectativa de logros para esta clase es argumentar sobre la situación de la cultura durante la colonia. Adentrémonos con el tema en este momento. Y ese tema, nuevamente, el legado cultural de España. Se puede afirmar que el periodo precolombino y el periodo precolonial aportaron numerosos elementos que forman parte del patrimonio cultural nacional. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues vamos a seguir dando esa atribución o la contribución para que usted aprenda significativamente ¿De qué se trata cuando hablamos del legado cultural de España? Bueno, están las prácticas relacionadas con la agricultura, las manifestaciones de arte, las construcciones de templos y ciudades. La orfebrería también tuvo su eco en esa época. ¿Por qué? Porque se trabajó con los metales extraídos del suelo hondureño y latinoamericano y muchas otras cosas más que formaron algunos elementos culturales del legado español. ¿Y cuáles fueron esos elementos culturales que nos dejó el legado español? Bueno, cuando se habla del legado cultural de España, no se puede desconocer el papel que jugó la iglesia, ya que fue la institución más importante en la transmisión de valores culturales. Su influencia se denota en el mundo artístico. ¿Por qué? Vamos a ver, en el mundo intelectual, ya que sobre ella recaía la educación de la población. Sobresalen en esa época las riquezas de arte religiosa en cada uno de los templos construidos. Por ejemplo, la Catedral de Comayagua, la Catedral de Tegucigalpa, en Gracia, en Pira, en Choluteca, etc. Se conservan aún muchos rasgos de arte barroco prevalecientes de aquella época. Y si vamos a hablar, vamos a hablar del mundo intelectual, que con el mundo intelectual se dio la creación de universidades en América, que responde el modelo europeo conforme a la Universidad de Alcalá de Anares. En esta universidad se enseñaba la gramática, el latín, la retórica, la filosofía, la jurisprudencia y la teología. Los libros llegan a España en un año de su impresión. A los finales del siglo XVIII, se totalizaron 26 centros de educación superior en nuestro territorio centroamericano. En la universidad de San Carlos en el año de 1676. Y si hablamos un poco más de los elementos, vamos a hablar del mundo del racionalismo y la ilustración. Como corriente de pensamiento europeo, dejaron su huella en la filosofía de ciencias naturales. En los diferentes campos de la ciencia se destacan científicos eminentes que fueron orgullosos patrióticos de los criollos. Y a partir de manifestaciones o presentaciones religiosas, fue desarrollándose también el teatro hispanoamericano. Vamos a recordar que por medio del teatro, se daban a conocer aquellas manifestaciones de los ciudadanos en su momento. En el caso de Honduras, vamos a ver qué sucedió con la iglesia católica en su momento. Pues no tenía tanto poder económico, comparado con el resto de las iglesias en América. Pero resaltó o influyó en desarrollo de las artes a través de la escultura, pintura y la arquitectura. Pero, ¿qué nos dejó la iglesia en su momento? Desarrolló la escultura especialmente en la escuela de Comayagua. Los artistas hondureños se dedicaron a esculpir estatuas de imágenes de santos para casi todas las iglesias que ustedes ven. Así como connotados personajes de la época, también tuvo su desarrollo la pintura religiosa. Una influencia de esta época. Fue generación de destacados pintores como lo fue Don José Miguel Gómez, quien para el historiador hondureño Doctor Mario Felipe Martínez, fue el mejor pintor hondureño. Debido a la producción de metales preciosos como la plata y el oro, en la época colonial de Honduras, se elaboraron muchos objetos para la olfebrería y platería. Entre ellos podemos mencionar los cálices, los copones, los candelabros, las custodias, las bajías de mesa, joyas, y en fin, tantas fueron las obras que se destacaron en esa época. Pero, ¿qué sucedió? Somos representantes del periodo de las casas de techo alto. Por eso es que usted en Honduras y en muchos pueblos va a ver esas casas de techo alto, que son muy importantes que ustedes vayan conociendo por qué es que se miran esos monumentos. Bueno, esas solo se daban con paredes de adobe o bajarequi, con tejado, pisos de ladrillo de barro, amplios corredores y patio trasero. Las encontramos en casi todo el territorio nacional. También en esta época, orgullosamente, conservamos las iglesias católicas como la de Comayagua, la de Gracias, la de Tegucigalpa, la de Cholotec, etc. Pero además de ello, los puentes y fortalezas como la de San Fernando de Omoa. Sin embargo, muchos objetos que dan testimonio de esos periodos, como ser pinturas, piezas de platería, restos, ocios, vasijas indígenas y otros, son traficados y sacados de sus países de origen, poniendo en riesgo parte de nuestra memoria histórica. Es importante que destaquemos que el patrimonio cultural no es renovable, por lo que su pérdida es definitiva. El Estado de Honduras, como tal, desarrolla diversos proyectos de rescate, rehabilitación y restauración del patrimonio cultural, como en el caso del Museo Nacional, que funciona en Villarroya, Entrego, Sigalpa, en la Casa de la Cultura. Y ven qué importante es que nosotros manejemos toda esta temática, tan importante como tal, que debemos de conocer cuáles fueron esos rasgos culturales que nosotros poseemos aún. Y en la actualidad no nos sorprende ver qué maravilloso se miran esos rasgos culturales. Por lo tanto, cada una de las cosas o de las obras de arte que vemos en nuestro territorio se debe a que los españoles en su momento nos dejaron grandes cosas, pero también se nos llevaron grandes cosas. Y como tal, después de la explicación que yo les di en su momento, vamos a ver cuál es la evaluación que vamos a hacer para esta clase. Bueno, elaboran un cuadro comparativo con los aportes culturales de cada uno de los grupos étnicos de nuestra región, porque en nuestra región se encuentran esos grandes aportes culturales que se dan en cada lugar mencionado. Así que recuerda, te queremos estudiando en casa y utiliza todos los elementos de bioseguridad para que tú cuides los tuyos y también te cuides a ti. Utiliza siempre tu mascarilla. Y de igual forma, utiliza siempre tu gel, porque con eso eliminamos el virus por completo. Te deseo siempre lo mejor dentro de tu casa. Y recuerda, te quiero fuerte y estudiando en casa.